Joaquín Pradenas, presidente del Club de Pesca y Casa de los Tomoyos, llegó hasta el edificio consistorial para recibir de manos del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo el cheque que respalda la subvención comprometida por el municipio con esta entidad deportiva. El propio Pradenas señaló que este aporte servirá para coser parte del torneo interregional organizado por los Tomoyos y donde participaron deportistas de todo el norte del país. Sin el apoyo municipal nuestro zonal no se hubiera podido realizar, la municipalidad nos aportó económicamente, también en el albergue municipal nos facilitó los buses para el traslado de la gente, de las instituciones que vinieron de afuera a participar de este zonal. Yo creo que esto no se hubiera podido llevar a cabo sin el apoyo municipal, la verdad es que como institución, como Club de Pesca y Casa de los Tomoyos y como Asociación de Pesca y Casa de Iquique estamos muy agradecidos por la gestión de la municipalidad. Los recursos recibidos de parte de la municipalidad por el Club de Pesca y Casa de los Tomoyos permitirán también apoyar el campeonato que la entidad realiza a lo largo del año y representar a la ciudad en torneos similares en otras zonas de Chile. Nosotros como club tenemos un campeonato anual, 16 fechas en el año, casi domingo por medio, estamos participando en las diferentes playas de acá de la zona y también nosotros salimos a representar a la ciudad de Iquique en los zonales que se realizan en Arica, en Mejillones y en Antofagasta. Ahora prontamente vamos a ir a Antofagasta, un nacional de pesca también representando a la ciudad de Iquique y a nuestro club. La pesca deportiva, explicó Pradenas, se realiza en un ambiente familiar y de camaradería. Además, la región cuenta con una amplia costa que, desde Iquique hasta el río Loa, mantiene un clima ideal y se presta durante todo el año para esta disciplina, tanto para los más expertos como para los aficionados.